¡Suscríbete al canal! Yo solo opino que eso no me sirve de nada, yo no... Bueno, al menos ya mañana tenemos que presentar el último proyecto. ¿Qué? Aarón, ¿no estudiaste? ¿Iro a la mitad de la calificación? No, 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 no. Me tengo que ir. Mi mamá me va a matar. ¿Ok? No, 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 no. No, 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 no. ¿En dónde estoy? ¿Por qué está tan oscuro? Ah, ya veo. Me quedé dormido y esto es un sueño. Esto se siente tan real. Supongo que estaba muy cansado. Mi examen, tengo que volver. ¿Qué pasa? Acá hasta la tele mentí cuando me doy cachetadas. ¿No me despierto? ¿Qué sucede? Perdón. ¿Hola? ¿Estás bien? ¿Cómo te llamas? Te pareces mucho los de mi libro de historia. No tengo tiempo para esto. Tengo que regresar a estudiar, pero no sé cómo. Voy a reprobar. Estos dibujos son igualitos los de mi libro de historia. No sé, tomo. ¿Toma? No sé tengo mucho. ¿Qué pasa? ¿Esto fue un sueño o fue real? No tengo tiempo para esto. ¿Cómo están chicos, chicas? Buenos días. ¿Ya listos? Recuerden que hoy tienen presentación del tema de la prehistoria, de usos y de cómo vivían. Así que preparen sus presentaciones que vamos a comenzar. ¿Llegas tarde o no? Perdóneme, sí. ¿Pudiste estudiar? Fue una larga historia. Bueno, Aron, como veo que sigues hablando y llegaste tarde, vas a ser el primero al presentar. Así que por favor, acompáñenme aquí. Los demás, escuchan muy bien a Aron, porque después ustedes van a presentar su lección. ¿Ok? Bien, Aron, cuéntanos. Hace muchos años en una cueva donde vivía una familia que tenía ante todo comida, agua. Eran felices, pero hasta que un día... ¡Corte! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!